de la base española de Kalainau. Los civiles afganos que entran aquí pasan un exhaustivo control. El asesino de los tres españoles, no. Eso pese a ser el cuñado de un comandante talibán. Hulam Saki era un policía veterano, llevaba tres años en el cuerpo, los últimos cinco meses como chofer del jefe de la policía afgana en la ciudad. La investigación avala ahora la teoría de que tanto los asesinatos como la turba fueron orquestados por la insurgencia talibán. La base española no fue la única que sufrió altercados, hubo ataques en otros edificios públicos. La turba estaba en marcha pocos minutos después del ataque y había entre los insurgentes muchos hombres de fuera de Kalainau, personas que habían viajado hasta la ciudad solo para esto. El objetivo, que los militares españoles se enfrentaran a la multitud, que hubiera bajas civiles, una forma fácil de propaganda contra las tropas españolas. Para evitar nuevos ataques, las autoridades afganas han reforzado con 150 efectivos la dotación en la ciudad. Aún así, ayer, los soldados españoles no salieron de la base en todo el día.